Hola a todos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy es muy temprano por eso tengo esta cara y esta voz Y hoy vamos a poner a prueba esta base de maquillaje que la tengo desde hace poquito tiempo No es la primera vez que la pruebo, así que no es un vídeo de primeras impresiones Pero os quiero enseñar cómo funciona mi piel, el acabado que da, lo que dura y demás La base es la infalible 24 horas mate de L'Oréal Paris Hace ya un tiempo que salió, pero bueno, yo os la enseñé en el vídeo de regalitos de reyes Os pregunté si queríais vídeos, muchos de vosotros me pedisteis vídeos sobre ella para que os diera mi opinión sobre esta base Así que si este vídeo le puede ayudar a alguien a decidirse a comprársela o no, pues aquí va mi opinión sobre esta base Lo que dice L'Oréal de esta base, que es un maquillaje que lo resiste todo Que vamos a estar 24 horas sin brillos, 24 horas sin imperfecciones y 24 horas con una cobertura perfecta Y bueno, ya podemos deducir que 24 horas no nos va a durar intacta una base Porque vamos, a lo largo del día nos chocamos, rozamos con ropa, con las manos Nuestro rostro expulsa sebo, grasita y demás Así que 24 horas dudo mucho que una base nos vaya a aguantar Y menos una que están locos En cuanto a la innovación de esta base, la página web de L'Oréal indica que tiene dos tecnologías innovadoras Una de ellas es la tecnología de perlita de alta absorción Y la perlita va a actuar como microesponjas absorbentes Y esas perlitas van a actuar como microesponjas y van a absorber todo el exceso de grasita, agua, aceite y demás Que depende de tanto la base como nuestra piel y las va a absorber Y la segunda tecnología que contiene esta base de maquillaje, según la página web de L'Oréal Es que contiene una tecnología protectora del color A través de unos polímeros van a actuar como una especie de paraguas Y nos van a proteger los pigmentos de color de la base Haciendo que nos dure el máximo tiempo posible Según la página web hay 8 tonos Pero yo recuerdo que en el stand de Primor vi muchísimos más tonos Aunque no estaban todos, faltaban muchísimos Y bueno, de todos los tonos que había yo me llevé el tono 23 Miel Eclat Y considero que me queda un pelín oscuro Pero es que era lo único que yo notaba que me quedaba más o menos bien Y que tenía sus tonos amarillos Porque los otros eran o muy naranja o muy rosado Así que es el único tono que vi que se se amejaba a mi tipo de piel Y yo soy un NC25 en MAC Pero ahora mismo estoy súper pálida Pero bueno, soy un NC25 en NC30 comparándolo con el resto del cuerpo Y el precio de esta base es de 8,95€ en Primor La verdad es que el precio está genial Y la cantidad que trae la base es de 35ml Que normalmente las bases suelen tener 30ml Y esto trae un poquito más En el packaging indica que tiene una textura fluida media Y eso es verdad porque la textura no es muy densa pero tampoco es muy líquida Y indica que la cobertura es total alta Cuanto al acabado, un acabado mate Y otro aspecto que indica la base de maquillaje en el mismo packaging Es que no comedogénica Y este es un aspecto que me parece súper fundamental en todas las bases de maquillaje Tanto para las personas que tenemos la piel con tendencia al acné Como para las que no, me parece un aspecto súper importante Y nada, me la voy a aplicar y vamos viendo cómo queda en el rostro He decidido que voy a aplicarme primer pero solo en un lado del rostro Para que veáis cómo funciona con primer y cómo funciona sin primer Voy a ponerme en mi zona más grasita que es la zona de la frente La matefez de Flessy Day Y en la zona de los pómulos que tengo los poros un poquito más abiertos Me voy a poner el primer de Bourjois, el Flower Perfect Siempre que saco la matefez me preguntáis que dónde la compro y demás Y siempre suelo dejar el enlace en la cajita de información Os dejo abajo en la cajita de información la página web de Dermocosmetics Que ahí podéis ver los puntos físicos donde se venden Pero si no tenéis ningún punto físico donde vendan esta marca Vos podéis consultar en farmacias online Yo sé que en tu dermo farmacia la venden Yo abajo esa pero podéis buscar más porque probablemente la vendan en más sitios Así que como siempre os digo, buscar y encontrar donde más barato la venda Voy a aplicarme la base de maquillaje con la Perfect Blender de Valentúl Que últimamente me tiene enamorada esta esponja La utilizo en mojado por supuesto y el acabado es espectacular de todas las bases de maquillaje Últimamente tengo todas mis brochas de aplicar el maquillaje súper abandonadas Porque esta esponja me encanta Siempre suelo aplicar de poquito a poquita cantidad Porque si me puedo aplicar poquito a poco y evitar echarme más cantidad de lo normal Pues mejor que mejor Si puedo ir con la mínima cantidad de maquillaje posible Sobre todo de base de maquillaje pues perfecto Porque me parece que da un acabado más natural Más cómodo para la piel Así que siempre suelo optar por ir de poquito a poquito Y como veis me queda un pelín oscura Pero luego la voy a difuminar bien Y vais a ver que el corte con el resto de mi cuerpo Pues no se ve tan mal Aunque ahora mismo con los focos estos blancos Me veo muchísimo más blanca Tirando transparentes de lo normal Yo no sé el tiempo que he perdido yo Aplicándome las bases de maquillaje Con brocha Cuando con esponja es súper cómodo Y súper bonito Creo que lo estáis viendo Que el acabado es muy natural La alta cobertura que indicaba Tampoco es que sea muy alta cobertura Yo diría que es media Porque ahí me sigo viendo yo mis rojecitas Mis marquitas de granito Así que eso de que sea cobertura alta De primera Para mí no lo es Pero vamos No es algo que me disguste Porque yo tiendo a preferir las bases Que sean así ligeritas Prefiero que sea cómoda y natural A que sea muy alta Y no me sienta cómoda Prefiero que se me vea alguna marquita que otra Pero que sea natural No sé Y como veis alguna rojece de la frente Todavía se me intuye Así que ahí tengo que aplicar un poquito más de cantidad Bueno Como estáis viendo ahí Con dos capas La verdad es que la cobertura Ha aumentado bastante Me gusta mucho más Un acabado mucho más natural Y sí que es cierto Que el granito este de la frente Que lo tengo un poquito más pronunciado Pues me pondría un poquito de corrector Pero bueno Aun así Me parece un acabado bastante natural Y me gusta La sensación la verdad es que me gusta No noto que llevo base de maquillaje No es pesada para nada Se ha absorbido bastante bien No está para nada húmeda Y la sensación me gusta Voy a aplicarme el resto de maquillaje Y enseguida nos vemos Y así quedaría la base Con el resto del maquillaje Así de primera recién puesta la base En cuestión de brillos No noto ninguna diferencia Me gusta bastante El acabado de ambos lados del rostro Aunque os recuerdo Que me he aplicado En el lado izquierdo El primer matte fed De Frescider Y en el otro lado del rostro No te llevo ningún primer Y los dos lados La verdad es que lo veo Realmente parecido Pero en la zona de las mejillas Noto una clara diferencia En ambos lados del rostro En el lado izquierdo Llevo el Flower Perfection de Bourjois Que es un primer rellenador de poros Y noto la zona mucho más lisita No noto los poros tan marcados Así que en este lado del rostro Me noto mis poritos Más marcaditos Y más abiertos Que en este lado del rostro Así que si quiero conseguir Un acabado mucho más pulido Que normalmente para el día En tres semanas Pues no me suelo aplicar Primer rellenador de poros Porque noto que No es algo sano No es algo natural Nada es natural Pero un primer rellenador de poros Es mucho menos natural Así que me lo intento aplicar En contadas ocasiones No a diario En cuanto a líneas de expresión Y demás También he notado Que las rellena bastante bien No es que sea la repanocha Y no quita las líneas de expresión Para nada Pero sí que veo Que las rellena un poquito Y las pone un poquito Más naturales De lo normal Que eso es algo Que me habéis preguntado bastante Son las 10 y 12 de la mañana Así que nada Me voy a hacer cositas Y al final del día nos vemos Y os cuento que tal la base Como veis son casi las 8 De la tarde Así que llevo como unas 10 horas Dentro de 15 minutos A las 10 horas Que llevo en la base de maquillaje Así que vamos a ver De cerca Cómo está la base Así De primeras impresiones La verdad es que está bastante bien Los productos en polvo El iluminador El colorete Y el contorno Todavía menos aprecio Sobre todo el iluminador Y eso es algo que me encanta Y así De aspecto general La verdad es que me gusta El acabado de la base Yo considero que Para estar 10 horas maquillada Está bastante bien Pero vamos a inspeccionar Zona por azul Las líneas de expresión De la boca Están un poquito marcaditas Tanto del lado izquierdo Como el derecho Ahí no me apliqué Ningún tipo de primer Así que estaba un poquito Más marcadita Pero bueno Esto es algo que me suele pasar Con casi todas las bases De maquillaje Y lo que intento hacer Normalmente es retocarme A lo largo de las horas Para que esto no me ocurra Pero como hoy no me he retocado Nada Nada de nada Simplemente me he retocado El labial cuando comí Así que es normal Pues se me marca la línea de expresión En cuanto a la zona de las mejillas Os recuerdo que en la parte izquierda Lleaba el primer de Bourjois El Flower Perfection Y en la parte derecha No llevaba ningún tipo de primer Me noto la parte Mucho más lisita La base de maquillaje Se aprecia mucho más bonita Y en la parte Que no llevo ningún primer Noto los poros muy abiertos La base se ha metido por ahí No me disgusta del todo Es algo natural Que se te marquen un pelín los poritos Pero el acabado que conseguimos Poniéndonos una prebase De este tipo Es mucho más bonito De repente como os dije Es mi zona más conflictiva Aunque ahora mismo Tengo la piel mucho menos grasa Que antes No sé si era cosa del invierno No lo sé Pero no me noto la piel tan grasa Como meses anteriores Pero aún así Es mi zona donde tengo más grasita Espero que se esté viendo En la cámara Que en la parte izquierda No tengo ningún brillo Y en la parte derecha Pues tengo Alguno No tengo muchísimo brillo No son unos brillos Descomunales Pero son brillos Y se nota que hay grasita Y probablemente cuando pase el pañuelito Pues la base se va a desprender La cobertura sí En línea general está bastante bien Pero sí que es cierto Que he perdido algún poco De cobertura En la zona de los granitos Los granitos ya me los veo Un poquito más que esta mañana Se ven un pelín más Rojitos que antes De la nariz También me noto Que me falta mucha base de maquillaje Pero como os dije Solo los mocos Hoy he estado con la perra Con vela Me ha dado muchísimos besitos En la nariz Y se lleva probablemente Parte de la base de maquillaje Y es normal que A lo largo de la hora Pues perdamos algo de cantidad La parte de cobertura Pues en la zona de rojez De granito Estaba un poquito tapadito Pero sí Yo creo que se puede ver perfectamente Que en esta parte de aquí No tengo ningún brillo Y a raíz de la mitad Justo la mitad La parte derecha Pues me noto muchísimo más brillo Voy a coger un cleaners Y me lo voy a pasar por la parte izquierda Vamos a ver el nivel de transferencia Os recuerdo que aquí llevaba La prebase de Flower Perfection Y la Matte Effect en la frente Por aquí Y ahora en la frente Transfiere un poquitín Espero que se pueda apreciar Esta es la parte De la nariz y barbilla Y esta la parte de la frente Es una ligera sombra Pero algo Un pelín transfiere Y vamos a comprobar El nivel de transferencia En la parte derecha del rostro Que como ya os he dicho Tengo bastante grasita por aquí Así que ahí se va a notar Esta es la zona de la frente Se desprende a bastante base Que no es una cantidad Súper exagerada Pero algo se desprende Y esta es la zona de la nariz Y la barbilla Yo creo que se puede apreciar Perfectamente Que cuando nos aplicamos primer Transfiere muchísimo menos la base Que cuando no nos aplicamos Así que aplicando los pre-bases La verdad es que estoy contenta Con el nivel de transferencia Y ya para finalizar Como siempre hago con este tipo de productos Voy a decir las cosas Que me han gustado sobre él Y las cosas que no Una de las cosas que me han gustado De esta base de maquillaje Es el packaging Es un envase de plástico Súper manejable Lo podemos llevar a cualquier lado Si se nos cae No se va a romper No tenéis muchas expectativas Con este tipo de dispensador Porque tengo otra base de maquillaje En concreto la CC Cream de Bourjois Que se me sale Si lo pongo así boca abajo El producto se sale Está en líquido Que se sale El boquete será muy grande No lo sé Pero este en concreto La verdad es que no se sale Para nada el producto La CC Cream de Bourjois Yo cuando lo abro El tapón está súper lleno Del producto Os hablo de esta En la CC Cream de Bourjois Tiene el mismo tipo de dispensador Pero no sé por qué Este tipo de envase Está súper guarro Siempre tiene restos de productos ahí Así que siempre lo suelo guardar En forma horizontal Nada de boca abajo Porque si no es que Se despedicia muchísimo producto En cambio En esta base de maquillaje No me ha pasado para nada eso Como veis Las tengo ahora mismo así Y no se sale para nada Será porque el envase sea mejor El producto sea más denso Pero el dispensador La verdad es que me ha gustado hasta Otro aspecto que me ha gustado mucho Es que contiene 35ml Y casi todas las bases de maquillaje Que tengo Contienen 30ml Lo que suele contener todas Así que esta Que tenga un poquito más Pues es un aspecto bastante positivo Otro aspecto a tener en cuenta Es su precio Su precio no puede ser mejor Cuesta 8,95€ Si no me equivoco En Primor Es una base de maquillaje Para mí low cost Tiene un precio súper asequible Y los resultados son bastante buenos Sobre todo para la gente Que tengamos la piel mixta o grasa Uno de los aspectos Que considero tanto positivo Como negativo Es el tema de la cobertura La cobertura a mí me gusta Porque como sabéis A mí no me gustan las bases Muy muy cubrientes Prefiero ir aplicando De poquito a poquito Ir consiguiendo Un acabado modulable Que a mí me guste Depende del acabado Que yo quiera conseguir Por eso la cobertura que tiene La verdad es que me gusta Porque creo que es una cobertura Bastante natural Si aplicamos poquita cantidad Pero es que el producto Indica que tiene una cobertura total Una cobertura alta Yo diría que es una cobertura media Media modulable Lo considero tanto positivo Como negativo Negativo porque dice que es alta Y no lo es Y positivo porque A mí ese tipo de cobertura Es la que me gusta Otro aspecto que me gusta muchísimo Es su acabado Su acabado es Semi mate Aunque es mate No diría que es un mate Acartonado Es un acabado mate Muy natural En cuanto a la sensación En el rostro También me gusta En cuanto aplicamos la base No se nota para nada pesada Nada húmeda Se asienta súper ligero Y luego eso La sensación en el rostro Podemos tocar Y no noto pegajosa Para nada Es cómoda de llevar Y eso me gusta muchísimo Y es algo para mí Indispensable Una base que sea muy pesada No va conmigo El tema de los brillos También lo considero Tanto positivo Como negativo Los brillos Lo aguanta muy bien En el resto del rostro Considero un acabado Muy muy bonito Pero como habéis visto Al cabo de las X horas En concreto 10 horas Pues ya se intuía Bastante brillitos Pero usando un buen primer Matificante La verdad es que aguanta Perfecta Lo indico como negativo Pero también como positivo En este caso Porque con un primer Aguanta muy bien Pero como negativo Porque indica claramente En sus indicaciones En la página web Que aguanta 24 horas Sin brillos Y como habéis dicho Los brillos aparecen Poquitos pero aparecen Pero con un primer Matificante Funciona muy bien Así que el resto De la cara Me gusta bastante Y quizás si fuera más seca Me acartonaría El resto del rostro Así que prefiero Que me salgan brillos Y tener que retocarme A tener un acabado acartonado En el resto del rostro La página web Nos indicaba Que la base nos iba a durar 24 horas Sin imperfecciones Sin brillos Y con una cobertura perfecta Y bueno Lo de la cobertura perfecta Sí Pero como habéis visto Las imperfecciones Se ha perdido un poco de cantidad Sin brillos 24 horas como habéis visto No ha durado Me han salido brillos Y sin imperfecciones Pues depende de que imperfecciones Como habéis visto Los granitos rojos Se terminan viendo un poquito Pero el tema de rojeces Marquitas y demás La verdad que la cobertura Estupenda Y el último aspecto negativo Que quiero mencionar Sobre esta base Es el tema de los tonos Hay 8 tonos Según la página web Aunque yo recuerdo Que en Primor Vi muchos espacios De los tonos que había Pero había muchísimos Pero faltaban también muchísimos Así que de los que había El menos naranja Y el menos rosa Y el menos oscuro que había Pues era este Como habéis visto El tono me queda Un pelín más oscuro Que mi tono de piel Pero bueno No me termina de disgustar Porque sé que dentro de unos meses Yo voy a empezar a coger color Y además Es que Yo el resto del cuerpo Lo tengo más Oscurito que la cara Sobre todo estos meses de invierno Así que no me viene mal del todo Y la gran pregunta que nos hacemos Cada vez que vemos un vídeo De este tipo de reviews De base de maquillaje Es si la recomiendo o no Y definitivamente sí Sí, si tu piel es mixta Grasa Tu piel es normal Seca No Creo que este tipo de piel Le tendría a resecar A lo mejor si te va bien Pero para mi gusto Yo no la recomendaría Para una piel seca o normal Y si lo que buscas Es una base de maquillaje Muy cubriente Como lo que indica Esta base de maquillaje Que tiene una cobertura total Para mí no lo tiene Y si tienes muchas manchitas Muchas marcas De granitos O lo que sea Yo esta base de maquillaje No te la recomendaría O al menos no Utilizándola sola Si utilizas correctores Precorrectores Antes para cubrir esas manchas Pues perfecto Yo creo que iría bien Pero si tú no quieres Utilizar esta base de maquillaje Para cubrir manchas Imperfecciones y demás Esta no es tu base Pero bueno En definitiva La verdad es que Me ha gustado muchísimo La estoy usando muchísimo Y el acabado que me da Con la esponja Por supuesto con los primers Que utilizo Si utilizo algún corrector Me gusta mucho el acabado Me aguanta muy muy bien Muchísimas horas Como habéis visto Pero en definitiva Me parece una base de maquillaje Muy muy buena Por el precio que tiene Está genial Así que nada más florecillas Espero que os haya gustado este vídeo Que os haya resultado de utilidad Por si estáis pensando Comprar la base de maquillaje o no Pero como siempre os digo Así es como ha funcionado En mi rostro En mi cara Que puede ser que en tu rostro A ti te funcione de otras formas Así que mostra esta Probarla antes Comprarla No comprarla Ya sabéis Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya resultado de utilidad Si es así Pues darle al dedito arriba Y si quieres compartir este vídeo Eres libre de compartirlo Por si tenéis a alguien Que quiera probar esta base de maquillaje Y si es la primera vez que me has visto Y te ha gustado Puedes suscribirte al botón de aquí más abajo Que dice suscribirse Si te unes al canal Así te va a salir En todas las actualizaciones de mis vídeos No te pierdes ni uno Y nada más Muchísimas gracias por verme Y nos vemos pronto En el próximo vídeo ¡Hasta la próxima!